¿Qué onda? Nosotros somos Café con Leche y el video de hoy vamos a jugar Geometry Dash. Vamos a ver quién pasa el nivel o llega más lejos en el menor número de intentos. A ver quién se desespera menos. Sí, el que... A ver quién hace menos Rage Queen, que estoy seguro de que yo voy a ser más. Sí, soy bien tranquilo. No soy más imposible. Pues bueno, vamos ahí. ¿Tú primero? Este, Siben? No, tú. No, tú. Ni rey. A ver, ¿qué le doy? Así. Salto con mi cual. Con el... ¿Sí? Ya. ¡Gol! ¡Ay! ¡No! ¡Qué idiota, madre! No, ese no vale. No, no vale. ¡Ay! Ah, poco tiempo. Sí, bro. ¿Eh? El posible, el impacito. ¡No! Tomás. ¡No! 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 Ah, fue raro el sonido. Ah, otra vez. ¡No! ¡No! Ahí, ahí, ese sí, es el siempre te... ¡No! ¡No! Ahí voy, ahí voy. ¡No! 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 A ver si lo dejamos en... ¿en cuántos? ¿30 intentos? ¿30 de maximum? Y hasta donde llegue, tío. Claro. Empieza el rage, tío. ¡Ah! ¡Ah, no manches! ¡12! ¿O cómo crees? ¿Si es muy chulo? No sé. Es que depende de cómo te vaya. Sí, sí. Pero si te vas como a mí, güey. ¡Ay, no manches! Ok, ya. ¡No! ¡No! ¡Ah, qué pedo! ¡No! El dubstep, ahí viene el dubstep, güey. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Sí, sí, imagina. Pero ya me pasó más rápido. Sí. ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Sí jugar de cabeza! Es la parte de... Es que te saca la ponte de alguien. ¿Y saltas con el mismo o tienes que saltar con el de abajo? No, con el mismo... ¡No! ¡Ya empieza el rage, tío! ¡Ay! ¡Ay! Esa trampa fue como... ¡Nos funcionó! ¡Nos funcionó! ¡Nos funcionó! ¡Nos funcionó! No hay nada No pasa eso Para ahi mira Para ahi y te mueras Nooo Siempre Esa partecita Maldita Maldita Nooo Si que me hiciste ese rayo No lo dejo de ver Es la primera Si te quedan 6 Noo Eso que? Noo No manches Es uno de los nos mas dramáticos Lo perder ahi mira Ahi lo estoy viendo Nooo No Me llaman? Si Tienes? No 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 Ya te quedo una oportunidad No No Si no Si estamos en la camara No te digas eso a mi mami Pero ahi pierde ahi mira Ahi va ahi va Ahi va a superstición Ahi ahi Ya se te acabaron Ya se te acabaron No 47 nada mas 47 A ver Ah déjame comer Ah si Que pedo Que pedo Desapareci verdad? Que pedo Que pedo muchacho No Hiciste la mitad wey Todavia de fin Creo que se me van a acabar Si hojalá Ahhh Ah wey Ah wey No que? Ah wey ya que talos wey Se ven British desde la cara no? Si y la raya. ¡No! ¡Maldito rayo! ¡Maldito rayo del demonio! Bueno que aquí no se ve la raya. Bueno que aquí no se me ve la raya. No quiere saltar. ¡No! 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 ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡No! ¡Esta es difícil esa parte! Esa es la parte... No la quería creer. ¡No! ¡No! Se me puso nervioso el dedo. De repente uno se separa de ahí. No se separa de ahí. Se me puso nervioso el dedo. Se me puso nervioso el dedo. ¡Hola! 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 ¿Qué ha hecho o sí? ¡Sí! Literal ¿verdad? Literal. ¿Quieres jugar? ¡Ramón! 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 No me molesta que me digas la vida. Aquí... ¿Quieres jugar mucho? Ya hasta te siento incómodo decirte Jonathan. Es el cyber de toda la vida. Yo siento incómodo cuando me dice Toño, güey. O Toñito. ¡Toñito! ¡No! ¿Cómo es? ¡No! ¡Voy a tomarte también! ¡No! No, yo siempre le digo Javier. No sé por qué relación le digo Javier. Bueno, hasta ahora... No, pero no. Tus nombres científicos. Yo soy el perro, güey. ¿Han perdido donde mismo? Son días de 47. Bueno, ahí le debes condenar, güey. Concentra a ver tus movimientos sensuales. ¿Has visto la raya que estoy viendo? Ahí está la raya. Después de subliminar, güey. Raya, music, el dedo. El dedo nervioso, güey. No, güey. No sabes lo que me dijo Toño. No sabes lo que me dijo Toño ayer, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¿Cómo dijiste? Me acabo de descubrir el hoyito. Me sentí un hoyito y me acabo de descubrir el hoyito, güey. Te lo estoy mostrando, güey. Y yo lo sé que has sentado mal en él. Cállate, perro. Que el Goku de Japón grita inculento. Ay, sí. ¡Sorprisa! La neta. Sí, güey. No manches, güey. Lo sé que es diferente de su voz de niño a su voz de grande. De hecho, güey. Se quedó toda la voz del niño, güey. Sí, güey. Le fallaron las hormonas a los puntos. Ay, se descubrió el hoyito, güey. ¡Sorprisa! Güey, ya llegué más lejos que tú, güey. No, sí que es de mí mismo, te confuro. No, güey. Aquí, güey. Aquí siempre se moría, güey. ¡No! ¡Ah! ¡En tu pasión, en tu pasión! ¡Uh! 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 Es el saltito, güey. ¡Ah! ¡Ah! No, güey. Es el saltito, güey. La libertad, güey. ¡Ah! Mira, eso ya lo estoy jugando por diversión. ¡Ah! Por el cuarentena de Papus. No, güey. No, güey. Me puso nervioso el dedo otra vez. Veinticinco ya, güey. 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 Güey, ¿cómo es posible que no lo acabemos, güey? Lo bueno es que hace pa' qué, güey. Veintiocho, güey, ya. Veintiocho ya, güey. Veintiocho. Veintiocho ya, güey. Veintiocho. Veintiocho ya, güey. Demuéstrale su quita. ¡PRISA! ¡PRISA! Es el último, güey. Bueno, güey. ¡Nada, güey! Cuarenta y ocho, güey. Un salto, güey. Un salto, güey. Un salto, güey. No, no, no. Gracias. ¡PAPAPAPAPAPIRA! Otra vez, güey. No, 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 no. No se vale. ¿No, no se vale qué, güey? Por el saltito, güey, no. Un salto, güey... Por un salto te gané. Cuarenta y ocho por ciento o cuarenta y siete por ciento. Es que, es que tus piernas son cortas. Bueno, ya saben Como siempre, ya reivindiqué mi camino Después de ese desliz Que tuve en la canción Te volveré a retar Algún día aceptaré tu reto, motherfucker ¡Freeza! ¡Freeza! Esperemos que les haya gustado el video Si fue así, déjanos tu like Deja tu comentario aquí abajo y comparte el video Un like por el Sider Un like por el Sider para que se sienta bien Porque es un buen chico ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!